Es por ello que profesionales de los departamentos de emergencias y acción sanitaria de la Secretaría Regional realizaron una presentación donde, entre otros temas, destacaron que el contacto dérmico occidental con los tentáculos de esta especie, picadura, puede generar serios daños en la salud humana, ya sea con ejemplares vivos o muertos.